Una ración de escorbuto La mentira es la que manda La que causa sensación La verdad es la aburrida Puta frustración Prefiero morir Como un cobarde Que vivir Cobardemente Mente 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 La mentira se consume Los cerebros se destruyen Los huevos quedes rendidos como una maldición Te arranca el santo hábito, miedo a morir Y ya estás muerto, ya estás muerto Y ya estás muerto, ya estás muerto Muerto, muerto